¿Lol? Solo me di cuenta, güey. ¿La fórmula es la ganadora? Sí. La verdad que sí, güey. Un segundito. Ay, no mames, güey. Uy, esto va a ser súper raro, güey, tratar de llegar al boss de esta zona. Con esta viene todo laberinto, güey. ¿Tú crees que yo me voy a acordar de ese camino? Ni por el carajo, güey. ¿Tú crees que yo veo esa lucecita ahí cerca? ¿De una entrada o algo? Yo sé que hay una boss fight. ¿Pero qué diablos es eso? Lo peor es que tiene la forma completa. ¿Eso qué significa? ¿Eso es una especie como de golem de piedra o qué? Chicos. Les pregunto... ¿Qué, qué, qué, qué es eso? Podría ser la verdadera causa de la distorsión de este valle. ¡Guau! ¡Qué miedo! ¿Gana? Aquí vuelve otra vez. Vuelve a ver la voz. ¿Cuál voz? Ah, sí, esa vieja es medio loca, güey. No vayas. Es demasiado peligroso. Sí, tenemos que ir. Nos llegaremos hasta los... ...carriage sin pasar por ese... ...como se llame. ¿Qué miran? ¿No se fijan en mí? ¿Es que solo podemos avanzar? Ok. Aquí tenemos que ir a... ¡Aperate, perate! ¡Ah, que no se me vaya la piedra! No, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ahorita tengo que escoger cuál va a ser la fórmula de ganadora contra ese vocecito ahorita, güey. ¡Cuál es el gran audio. ¡Ah! 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 Bueno, por lo menos los párracos, estos se mueren de un combito. 29 daños. Oye, ¿sabes que no he encontrado ninguna clase de arma por acá? ¿Sabes qué creo? Creo que me va a tocar es utilizar al rey, weón. Sí, voy a utilizar aquí al rey. Uy, ¿están en el nivel 17? No mames. Sí, más bien nos vamos a ir con el combo de hombres, muchachos. Y es que yo estoy haciendo ese cambio básicamente porque con Rose, Rose tiene buen daño. Pero digamos que es muy débil, weón. Es más, le voy a quitar a... El anillo que tiene Rose, weón. Que se llama anillo terapia y lo que hace es que cada turno que pase la cura como un porcentaje de vida, weón. Pulsar de poder este lo tiene. No, mejor dicho, tenemos dos personas con pulsar de poder. Que básicamente lo que hace es aumentarle el daño. Ah, nos salvé. Y ya está. Ok. 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 Creo que aquí viene una piedrita, weón. Ahí estamos. Ahora sí, muchachos. Se viene lo peludo, weón. No tengo. No puedo dejar... No puedo dejarte ir. Si avanzamos tendremos que volver a luchar. ¿Qué? No, no podemos hacer nada sin ver a los Henry, ¿no? ¡Kindelin! El recuerdo de Darth y de Sataloid que estás buscando. Preocuparse no sirve, además. Puede que esta vez... No lo leí por pendejo. Todos a correr. Hijo de madre, cómo va a ser esta vocecito, muchacha. Solo le va a ser tres días a la semana. Es que yo como que también tengo ganas, man. O sea, como que tengo ganas y al mismo tiempo como que no, man. Uy, loco. Le puedo atacar los brazos o la cabeza. O el pecho. Hijo, creo que me voy a enfocar con su brazo izquierdo, weón. Ah, aparte que sí le estamos haciendo un buen daño, weón. Dos. 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 Okey, eso no me gusta. Es un impulso de la gente, boludo. O, me pegó. 225 Damn Pega como durito al niño, ¿no? No sé qué atacarle después del brazo, si la cabeza o el pecho. Yo creo que la cabeza está como que jodiendo mucho la pelona, así que voy a atacar después. Listo, ahora sí la cabecita muchacho. A carajo, a carajo, me va a pisar, ¿sí o no? Me va a pisar. God damn it, me la olí, me la olí, güey. ¿Necesito organizarme bien? No, pues yo sé, igual, Silver, güey. Parece que este viejito me cayó bien, güey, tiene muchísimo daño. Voy a hacerle una cosita, muchachos. Voy a utilizar magia. Por alguna razón, en el disco 1 la magia se está buggeando, pero quiero probarla ahorita, güey. A ver si realmente se sigue buggeando o no, güey. Porque me estaba sucediendo que yo después de utilizar la magia, con cualquier personaje, sucedía que no se transformaba. ¿115 de daño? Hijo de madre, ¿en serio siguen sin destransformarse, güey? O sea, que esto ya no es error del disco, de la vaina, sino que eso es error como del juego, güey. Y estoy sospechando que es error porque es una versión que está en español, güey. ¿Qué pendejada, güey? No, antes le hice más daño así. Bueno, ¿esto qué va a pasárselo así entonces, sin utilizar magia? ¡EspacIE, nada más! ¡Vamos al Kaufman! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ah, nada más! ¡Lo siento! ¡Vamos a hacerle un granel. No, la chumbo, yo no le vuelvo, yo no le voy a dejar atacar con los brazos, güey. También Kokorito dice que no, güey. Por eso estoy atacando primero los brazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero está como resistiendo mucho, vale. A ver, le voy a tocar el pecho. Ok, ok. No, qué es esta falta de respeto, güey. No! Parse le metió confusión a dos de mis personajes, no 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 que pendejada wey wey que te meta en confusión es lo peor wey yo creo que eso está peor que veneno si le utilizo saquito a la cabeza lo que hace el saquito es que los duerme he dormido no no así que la calle bien hasta que las manos atacan en área Y ese estado que le metieron a Heyshell es como de miedo Me lo mató Así como así Uy no mames bueno ese brazo derecho Está muy mamerto No seas pendejo No hay que matarle el brazo derecho primero Sí, no, eso está muy overpower A ver Ay la vaina de miedo es que te reduce el daño a la mitad O sea que también es una pendejada Yo creo que le voy a utilizar magia más bien No, 87 o sea que no es débil al agua Bueno, 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 importante Ya le quite ese brazo Venga, vale Ay, fuck En el último lo descacho, muchacho. No, volvió a meter sus efectos alterados. Ok. Creo que Albert lo dejó inconsciente por un ratico, bueno, pero ahorita se levantaba. Ah, pero este vocecito... Me salió difícil, ¿eh? Ahora sí muchacho. Lo que todavía no sé es si atacarle la cabeza o el cuerpo Yo creo que la cabeza, ¿sí o no? Es como lo más lógico No, ¿sabes qué? Yo creo que curémonos todos Eso Que ahorita empiezan a atacar con su rayo láser y me mata el monje Ahora necesito que se despierte el rey albert Ah, pero el monjecito ya no tiene miedo, mira Yo se le quito el coto a ese Oh, oh Oh, oh Oh, oh, papo No, 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 no Ay, Dios No, 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 le voy a alcanzar a destruir el brazo Déjame otro ataque, déjame otro ataque Otro, déjame otro No, si has mamerto, vale Ay, Dios mío, me tocó a mí me saludito, güey Déjame otro neighbourhood No, amén Tēavedходит Él es crete Él es creyente Él es creyente Él es creíente Él es creyente Él a nuevo Él es creyente Él es creyente me servirá una mini copa de helado a ver, matele el brazo muchacho bueno, digamos que no me preocupa que ataque tanto a dart porque yo sé que él se cura poquito a poco no, pero lo que sí me preocupa es que dart ahorita no está haciendo mucho daño no, ya no, 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 no Pero bueno, bueno, jeje, le puede destruir el brazo, que es lo importante, ¿verdad? Aunque hay veces que me desesperan no sacar el combo. No, no, nada de confusión, dos confusiones. No, nada de confusión. No, nada de confusión. Ay, Dios mío. Esto por lo menos es en área, bueno. No, jeje, sabía que el ataque de tierra, no. Deja de temer. No, parce, me empiezan a pegar a mí. No, esto se está súper complicando, vale. Uy, 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 este ataque se me va bueno. Creo que es lluvia oscura, creo que se llama. Ajá. Nooo, tampoco es muy efectivo ese ataque. Nooo, ya le salió el otro brazo, boludo. ¿Qué? ¿Lo maté? ¿Neta? Ok. Oh no. Momento. No me digas que se va a arrastrar a Shanna, vale. ¿Quién? ¿ikalá a Shanna? Okay. ¿Qué hizo Shanna? Shanna, ¿qué diablo eres tú para el virage? No lo sé, no sé nada. El virage ya no está. ¡Dart! Ya pasó todo. ¿De qué? ¿Será que Shanna tiene como una especie de poder oculto? Que es ajeno a los dragoons. Somos la única conclusión que puedo sacar, ¿no? El poder que puede despertar el sueño de cien mil años. ¿Es ese rencor contra nosotros y el rencor contra los dragoons que despiertan al virage? ¿O tiene algo que ver con Shanna? ¿Shanna? A tu regreso, Dart, empezaron a pasar muchas cosas. Pero lo hemos superado todo y seguiremos. Porque ya no estoy sola. Están todos conmigo. Y te tengo a ti, Dart. Tú me haces fuerte. Puedo hacerlo, puedo partir en cualquier momento. Ok. ¿Y tú qué, Meru? Sí. Y así es a mí, ha sido algo muy emocionante, ¿verdad? Ahora podemos ir directos a por la banda Henrich. Podemos rescatar a Link. Así es que estamos en la búsqueda de una banda. A la cual, aparte de que se llevó la piedra espiritual de Dart, se llevó como una hija pequeña de una aldeana de un pueblito. Y es por eso que esta Meru se nos oneó. Para buscar a la niña. Shanna nos salvó. Pero parece que esto no es tan fácil para ella. La existencia de Dragoons y la existencia de Virash debió acabar hace once mil años. Pero ha recordado la vida a nuestro alrededor. Creo que debo seguir adelante para saber más de esto. Ok. Ok, mujer. A Shanna no se le ocurre algo. Y está claro que ella se da cuenta. Todos lo saben. Shanna ha cambiado. Ha reunido más fuerzas. Estoy de acuerdo, viejito. No sé qué le pasa a Shanna, pero intenta resolverlo por su cuenta. Se ha convertido en una mujer. Bueno, supongo. No es momento para hablar de esto, pero... Es hora de que cambies. ¿Yo? Está muy duro para Shanna, si sigues tratándola como una hermana pequeña para siempre. Da igual. Tu espíritu del dragón no se espera. Hay que irnos... Hay que ir pensando en partir. Vamos. Hay que ir. Vamos. ay dios mío, pero antes creo que voy a aprovechar para creo que voy a sustituir a Heyshell por Rose y a Albert, creo que a Albert se lo voy a dejar ah, ya pasamos esa zona, LOL, ok hogar del giganto, ah, este debe ser el hogar de, ay, ¿cómo es que se llama este tipo? ¿está gigante? es que no creo que se llame giganto, creo que tiene otro uy, 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 que fue eso, no, 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 quietos, 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 quietos ah, démelo pársame a disparar un flechazo pequeño interruptor, ok no me ataquen, loco, no me ataquen ay, ya no me atacan coger anillo de bandido a ver anillo de ladrón velocidad uy ah, por cierto, ¿será que yo tengo algún anillo que quite el miedo? ah, sí, mira aumenta la agilidad quizás que también podría estar haciendo, podría estar probando a Meru, guau déjame, vamos a probar a Meru en esta zona, muchachos a ver cómo nos va con ella ah ah, no, no, jajaja, pero no te vuelve, muchachos no, 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 jajaja, pero no te vuelve, muchachos las escaleritas para seguir avanzando pirado o cerdito, pirado o cerdito, pirado o cerdito, pirado o cerdito ah mira que si le estaba como pegando a la bosecita de Meruga jajaja más o menos esa es la bosecita de Meruga jajaja no pero ella pega como muy suavecito si o no 252 con oficio no, no 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 la mató si o no mínimo la mata no pero sabes que ese anillo de bandido esta como bueno parso porque le esta dando agilidad de ataque y la esta curando bueno puerta del infierno, nueva magia uh pero me va a tocar cambiar bueno básicamente porque quedo con muy poquita vida y con darte ya que tiene el estado de miedo me toca es como cambiarle de anillo vale ah yo no le coloque el anillo de de ladrón no 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 Yo que no era ella, bueno. Pulcera de poder, bueno. Blancho, démosle así, bueno. Aunque, ¿sabes qué? Yo creo que voy a cambiar a Raudo. A ver, metamos a... O sea, a Shanna por el momento. A ver si le dan alguna magia o algo así por el estilo. Noto la presencia del enemigo. No sé qué quieres. De cómo has conseguido llegar hasta aquí. Deberíamos jugar un poco con ellos. Eh, muchachos, no los maten. Son órdenes del jefe, pero... ¿Por qué no les hurramos hasta que deseen estar muertos? ¡Matenos! ¿Voy me tengo que mover o qué? ¡Ah, sí! ¡No! Nos cerraron la puerta en la jeta, we. ¿Crees que ser muy fácil? ¿No es así? ¡Mátenlos! Ah, ¿y entonces? ¿Me devuelvo? ¡Oh, oh! ¡Jejeje! ¿A dónde vas? ¡Mátenlos! No, pero ¿y entonces? Nos están dando plomo, muchacho ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Por acá? No ¡Rayos, malditas ratas! ¡Ey, hermano! ¡Encárgate de ellos, ¿quieres? ¡Ah, carajo! ¡Sí, yo me ocupo! ¡Cuánto tiempo! ¡Me muero por pillarles! ¡Llévenos ante su jefe! ¡Tenemos que hablar! ¡No hay nada que hablar, hombre! ¡No se ha desarruinado el territorio! ¡Esa pose! ¡Debe ser de la Escuela Roja! ¿La Escuela Roja? ¿Qué? ¿Cómo has sabido eso? Eso lo pregunto yo ¿Cómo conoces tú la Escuela Roja? ¿Qué más da? Si de verdad quieres saberlo Lucha conmigo, abuelito ¡Sí! ¡Preciso! Hay una batalla como de mini boss Y meto a Shanna que no pegue un carajo A ver, transformes Wey, tiene la transformación de Sailor Moon Ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo No, le he quitado 81 No, ella es muy mala Vale, es muy mala, yo no sé por qué la juego No, mírate, me pegan de a 200 Vale Y preciso dar tiene miedo Que básicamente lo que hace es reducirle el daño a la mitad Ah, y tras de enhecho nos roban Ah, maldita Ah, me va a tocar es matarlos con Albert No es de otro, wey Uy, 5, 5, 5, ok 1, 2, 3, 4, 5 No Solamente 4 Ah, pero bueno Eso fue lo suficiente Lo suficientemente fuerte Para matarlo Ah, ya me la mataron, ¿sí o no? Ya, déme, ¿no? 40, wey 40, wey No, mamita No, 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 no Esta no es la pelea para allá, no No, no No, 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 no doscientos de daño. Bueno, ya por lo menos matamos a ese. Ese tipo estaba pegando durísimo. Ay, ¿escapa? ¿Neta? Tenía que haberlo matado primero entonces a él. ¡Curren! La escuela roja de artes marciales es una tradición que solo se da en mi pueblo. Todos los que usen el estilo rojo y no sean de mi pueblo deben tener alguna conexión con él. ¿Conoces a una luchadora llamada Claire? No, no conozco a esa mujer. Me lo enseñó mi jefe, Herrich. Herrich. Mi jefe solía estudiarlo en serio, pero lo expulsaron hace unos veinte años y luego se hizo bandido. ¿Expulsado? Ya sé. Ese Herrich debe ser uno que fue mi discípulo. Está por ahí, ¿no? Sí, pero no van a poder derrotar a mi jefe. Mi jefe es diez veces más fuerte que yo. ¿Será mi puño el que decida? ¿Se puede derrotar o no? ¡Vámonos! ¿Pero qué haces? Vamos a ver cómo la verdadera... cómo lucha la verdadera escuela roja. ¿Lo va a mover solo? No mames. ¡Ahora no vayamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ahora no te exasen! ¡No se haces! 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 ¡De acuerdo! nos vamos lo que después de romper piedras con un solo golpe es que chana es muy mal agua no mames